Se presenta la siguiente reclamación, abolladuras en el techo del Mercedes GL. El responsable puede ser el pegamento aplicado entre el techo y el cartón de amortiguación. Si los cordones de pegamento tienen diferente grosor, se dilatan de forma diferente con la irradiación solar. La consecuencia, pueden aparecer abolladuras. En primer lugar desmontar el revestimiento interior del techo. Este proceso requiere un poco de tiempo. Aquí ya se han llevado a cabo las operaciones de trabajo necesarias. Se necesitan estas herramientas para los siguientes pasos de la reparación. Después de extraer el revestimiento interior del techo pueden verse los cartones de amortiguación. El número y la forma de los cartones varía según el equipamiento. Extraer los cartones de amortiguación que hay en la zona de las abolladuras. Retirar los cordones de pegamento con una herramienta adecuada. Dejar un pequeño resto. Servirá como plantilla y como imprimación para el nuevo pegamento. Atención, no dañar la pintura del techo al trabajar con objetos pulsantes. Reparar primero hasta el arañazo más pequeño. Indicación, en caso de abolladuras en la zona del arco del techo, cortar longitudinalmente la costura pegada y sustituirla. Montar el cartón nuevo del techo. Aplicar el pegamento con un cartucho. Utilizar una punta redonda y cortarla a unos 2 milímetros. El resultado es un cordón de pegamento de unos 5 milímetros de diámetro. Montar los cartones nuevos de amortiguación. Alinear, presionar y pasar la mano con la suficiente firmeza. Para que la presión de apriete sea correcta se utiliza una aspiradora. Ajustar al nivel más alto y colocarla en la abertura prevista. El vacío presiona el cartón contra el techo. Si se ha de cambiar más de un cartón de amortiguación, repetir los pasos mostrados. ¡Suscríbete al canal!